Bienvenidos amigos del canal Acusan a la Casa de los Secretos Secretories de manipulación a la hora de enseñar algunos vídeos. En este caso, en específico, el vídeo en el cual Luca es salvado, Julen es salvado y meten en la nominación a Isabel Rávago. Vale, todo esto sucedió así, pero no exactamente como ponen los corta pega que hicieron. Es decir, Luca pregunta si metemos a Isabel y directamente ponen el corte en el cual dice Julen nominamos a Isabel o metemos a Isabel. Entonces, claro, la audiencia tonta no es la que ha visto cómo fue y con lo mal que lo pasó Julen pensando. Luca le estuvo diciendo, mira, podemos meter a este, podemos meter al otro, podemos meter a Cintia, podemos meter... Y Julen no sabía a quién meter, dubitativo. A ver, Julen es un chico que se lleva quitando con Frigente y que tuvo su mal rollo, se lleva bien con todo el mundo. Es un chico que no busca líos, no busca problemas. Entonces le costó mucho decidirse y encima de que le costó mucho decidirse y que lo ha pasado fatal en estos días desde entonces, que iba como eso, cabizbajo, casi lloroso y tal. Y Isabel Rávago incluso cuando se enteró de esto le dijo que no pasaba nada. O sea, que esto era un juego que entendía que se hubiera salvado y que vamos, que se enfadaba ella si él estaba enfadado por ese motivo. Que no entendía que esto era un juego que no pasaba nada. O sea, también dice mucho esto de Isabel Rávago. La verdad, las cosas como son, si la he tenido que criticar en alguna ocasión y en esta ocasión. Y además es que me da la sensación que lo hice de corazón. Porque si lo dijera en plan falso se notaría y diría, mira, Isabel Rávago no la quiere colar, se la quiere dar ahora de guay. No, la verdad, parece que lo hice de corazón, vio jodido a Julen. Y bueno, pues en esas imágenes digamos que en el corta pega ponen a Julen como el malo cuando realmente fue, pues eso, una manipulación a la hora de poner corta pega. Si pones el vídeo entero, que es lo que decían en Twitter, los tuiteros que mandaban un poco, pues esos mensajes, se entendería que no fue exactamente como ahí pone. Claro, te pones el corta pega, pues da la sensación esa. Pero no, no fue así. Julen se estuvo quebrando la cabeza y no lo tenía claro, ¿no? Así que nada amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, que os parece otra vez más que hayan hecho esto a posta para que parezca que Julen iba saco por Isabel Rávago. Y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.